Bueno, vamos a hablar un poquito de las aplicaciones que tiene el gas oxídrico y los distintos tipos de celda Como ya sabéis, se pueden usar las celdas pequeñas, estas que tenemos aquí para instalarlas en un vehículo y tener un ahorro de combustible agregándolas a haciendo que el gas oxídrico se agregue en el motor Son celdas de ahorro de combustible Después estas otras más grandes, esta que tenemos aquí pues se le pueden tener varios tipos de aplicaciones como por ejemplo, podríamos fabricarnos, la más común es fabricarte un soplete para soldar con el hidrógeno El gas oxídrico cuando tiene un gran poder calorífico y podríamos construirnos un soplete que suelde a mil grados sin necesidad de tener que almacenar bombonas y sin necesidad de correr el peligro que supone el almacenaje de estas bombonas Otra de las aplicaciones, podríamos fabricarnos una cocinilla para cocinar con el hidrógeno y sería tan sencillo como agregar un pequeño dispositivo con unos agujeros en los que el gas saliera al igual que sale en una cocinilla de gas Esa sería otra aplicación Y una tercera aplicación es usarlo para descarbonizar el motor de los coches Es una aplicación también bastante conocida aplicar el hidrógeno que sale de esta máquina hacer trabajar el motor del coche con el hidrógeno y de esta manera limpiarlo de carbonilla Son las tres aplicaciones más comunes y aparte de la del ahorrador de combustible Existiría una última aplicación que a mí me va a hacer pregunta es si se podría hacer que un coche funcionase al 100% con hidrógeno y mover un vehículo entero La respuesta es que sí, se puede hacer y para ello nos haría falta una celda que produzca más gas Esta en concreto que tenemos aquí es una celda de 10 litros por minuto aproximadamente Esta que estáis viendo trabajar y para ello nos haría falta una celda más grande Una celda que produciese unos 100 litros por minuto Y ese tipo de celda la vamos a explicar en próximos tutoriales Así que os recomiendo que estéis atentos y que os suscribáis porque vamos a explicar cómo hacer una celda de 100 litros por minuto y es una información que hasta ahora no se ha dado en ningún canal en castellano y la vamos a explicar paso a paso